¿Fusión? ¿De acuerdo? ¿Quién me vas a dar? ¿El juego? ¿Quién me vas a dar? Muy buenas a todos y bienvenidísimos una vez más de nuevo en el día de hoy. Pues bueno, después de lo del día de Goku, Gohan y Goten, todas las DS que están dando, evidentemente voy a probar mi última, en este caso la última vez, las últimas tiradas, al banner, evidentemente, de Cell, tirar y demás por aquí, las dos últimas multis que me quedan, para ver si hay suerte, evidentemente, pues la versión japonesa lo que voy buscando es a Cell, si me sale por aquí, bueno, el Goku de las transformaciones lo tenemos ya, bueno, el Goku de transformaciones, el Goku este, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, y pues a ver si tenemos suerte y me sale de más, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver las últimas dos multis, luego veremos otra parte del vídeo y con eso terminamos, vamos a tirar esto por aquí, a ver si hay suerte, y con esto pues no sale de más, ¿vale? Así que nada, vamos allá, a ver si con estas últimas dos multis lo... ufff, otro en un solo, se pesan a uno, dos, y algo más, sale algo por aquí, las últimas dos multis, gente, ya con esto ya se acabó, no tiró mal al banner de la japonesa, evidentemente, ya no más, vale, esto por aquí, no va a salir, madre mía, un Turles, madre mía, un Turles a GL, Dios mío, bueno, vamos allá, vamos allá con la última multis, a ver si hay suerte, y terminamos ya con esto, ojo, chau, atención, ojo, fusión, de acuerdo, ¿quién me vas a dar? ¿o quién me vas a dar? vale, el Gohan de la espada, el último Gohan, vale, de acuerdo, o sea, lo tengo ya y demás, pero me hubiera molado sinceramente el Cell, ¿eh? Bueno, puede caer otro, puede caer otro, puede salir otro, puede salir otro, otro, el último, no, el Goku del, del día del Goku, evidentemente, pues nada, con esto terminamos ya lo sumo, ya por mi parte no hay nada más, así que se acabó, ya no más tiradas al banner de Cell, ni más nada, y ya con esto vamos a la siguiente parte del vídeo, ¿vale? Bueno, gente, vamos a intentar pasarnos el extreme super a la torre de Wicked Blue Land, llevamos doble líder de Freezer Full Power LR, evidentemente el amigo creo que tiene dos dupes, si no me equivoco, sí, categoría evidentemente de War Enemies, ¿vale? pues tiene los links al 10, y bueno, el resto de unidades que llevamos por aquí, vamos a intentar a ver si podemos, son bastantes sorbes, y no me gustaría pillar tantísimas sorbes, porque quiero dejar, para hacer el Ultra Super Ataque con uno y con otro, la verdad, vale, con este lo hacemos, el Ultra Super Ataque, vamos a pegarle por aquí, voy a tomarme el itensio, ¿sí? porque es que hacen un daño tremendo, ya son varias veces los intentos que estoy haciéndolo, y, pues, me han pillado, pero bastante bien, vale, por aquí, qué lástima, lo podemos hacer el Ultra por poquito, bueno, vamos a dejar, vamos a pillar las ETR, vale, vamos a dejar las Tech, evidentemente, para, para luego, lo que sí tenemos, vale, tenemos un tanque, necesitamos el tanque sí o sí, vale, lo meted por aquí el Super Ataque, luego los Freezer Full Power, ya estuvisteis viendo que, bueno, en el banner del aniversario vamos a tener el R de Freezer Full Power, el R de Goku en Amec, vamos a poder pillar un poquito más de, vale, me tiran el SA por aquí, creo que esto no nos va a hacer mucho daño, 22, este Freezer Free2P es una auténtica pasada, 6.100.000 con el Ultra por aquí, el itensio me lo he tomado sí o sí, porque es que, no sé si me van a tirar el SA en primera posición, si me van a tirar en segunda posición, o en tercera posición, por el hecho de, mira, adicional, por el hecho de que no me las quiero jugar, ya son varias veces los que he hecho el intento para poder grabarlo, a ver si esta es la buena, y otra más, qué lástima, pero creo que, creo que el Vegeta está ya fuera, creo, pienso que debería estar fuera, pero bueno, vamos allá, a ver si se comporta, acción adicional el mío, please, no, vaya a correr, no adicional no, vamos a pillar esta por aquí, con esta todas hacemos el Ultra, no vamos a botar más ítem, no es necesario ahora mismo, y pillamos esta por aquí, la dejamos la siguiente para el tema de, bueno, del Freezer, seguramente pegamos un corte por aquí, esto lo vamos a derrotar ya, bajamos el ataque, este Freezer lo vamos a dejar todo el rato en rotación, porque es tremendo, sinceramente, una unidad buenísima, y con este, uff, 7.100.000 tú, 7.100.000, ya os digo, cuando tenga el aniversario vamos a tener la posibilidad de, hasta luego, madre mía, pues mira, muy buena rotación, la verdad, tenemos buena rotación por aquí, porque el hecho, vamos a pegarle estas por aquí, no os voy a dejar el Freezer primero, ni de broma, vamos, vamos a pegarles con estas, necesito si me bajan las físicas de ahí de al lado, perfecto, me bajan la física, por lo cual el que me puede perjudicar un poquito más, el SDR, o los TES, ¿no? Incluso, ¿no? Los TES con los... yo creo que me voy a tomar este ítem, también ahora, y el TES vamos a intentar sellarle a este RADIC, vamos a intentar dejarlo, sobre todo, por la pasiva del Freezer, demás, lo de Goku Family, pero bueno, si nos tiran desde aquí, en primera posición, estaría bastante bien, pero bastante, bastante bien, la verdad, nos vamos a quitar el Vegeta, nos vamos a quitar la napa, para el shot de la pasiva del Freezer, el Freezer Free2Play, la inteligencia, ya os digo, el vídeo de ayer, pues os agradezco que os gustara, y demás, con las intros que os voy a hacer, que es un tema de Dokkan anime, que siempre os molan esas cositas, y demás, y falta poco para el aniversario, la verdad, falta muy poquito, y lo vamos a tener dentro de nada, con el tema de... wow, adicional, es que cuando vengan los banners, si tenéis suerte y os salen, y los que no os han salido, espero que os salgan y tengáis suertesilla por ahí de más, y os salgan las unidades, hasta la bonajeta, y otro adicional, es que es horroroso esto, y este es el mío, creo, si no me equivoco, este es el mío, que es una barbaridad, el Freezer es una barbaridad, gente, por eso os digo, ahora mismo vamos por Vegeta y por Nappa, madre mía, madre mía, menos mal, y fijaros el daño que nos han hecho, sellamos aquí, menos mal que no me ha tirado ese al Ravis, si no me lo hubiera liado bastante, bueno, sellamos por aquí, vale, otro sellado, bajar el ataque, no podemos bajar el ataque, doble ataque, porque no se puede, pero bueno, en este caso aquí ya seguro, es que hace, no, no, vale, gente, pequeño inciso, acerco a la cámara y veo para que se destaque en este caso lo que ha pasado, luego me doy cuenta, pero en vez de tirarle al Goku para sellarle y que toda la vez se me pega al final, se lo tiro a Ravis, pero bueno, sin más, pondré algún meme aquí riéndome, porque no tiene sentido el movimiento que he hecho ahí, la verdad. Madre mía, nos ha dejado sequísimos, vaya susto que me ha metido ahí tú, vaya sustito, pues vamos a tener que tomarnos este ítem, vaya susto, porque yo me creía que había sellado, ¿a quién le he sellado el superataque? Es que soy tontísimo, se lo he sellado al Ravis en vez de sellárselo al... al Goku que pegaba en el final, es que... pero bueno, vamos a quitar nuestro del medio, vamos a pegarle por aquí a este, a Nappa para quitárnoslo del medio, y luego pues evidentemente con este señor vamos a intentar, a ver, yo creo que el Nappa debe estar muerto, no le he sellado el SA al... al Goku que nos pegaba al final, es que no me da cuenta de eso, bueno, bajamos el ataque por aquí, volvemos a bajar el ataque al radio, que nos viene bastante bien, y cuidadito con el Goku, porque el Goku no tiene el ataque sellado, así que cuidadito, o sea que cuidad con el Goku. Vale, con esto debiéramos llegar a matarlo, con el ultra superataque, sí, y... Vale, no me... no me tires por fuego a otro Velencia. Vale, eh, fuera el radio, ¿no? No, no está fuera. Adicional que nos queda poquito, un millón doscientos el Freezer, el mío, con cinco millones sin dupe, es que es una barra de la gente. Cuando vengan los Bans y demás, aparte de los que hemos mencionado, el resto de unidades que hay, porque es una pasada cantidad de... uff... Y nada, encima la adicional. Yo creo que de aquí ya no pasa. Ya pasamos a la siguiente, que... y vamos bien de ahí, teniendo más, y... tenemos el Dokkan a puntito, así que hasta luego el Goku. Madre mía. Pues, vamos a dejar a... a esto por aquí. Cuidadito porque se nos puede liar, ¿vale? Vamos a bajarle el ataque al Vegeta, sí o sí, pero vamos, que ni me lo pienso. Vamos a pillar todas estas por aquí, que son bastantes, y le vamos a pegar... vamos a dejar vivo... Vamos a dejar vivo al... y el Goku me pega por ahí de mal, ¿no? Vale, me voy a tomar este ítem, y me voy a tomar este... es que hacen muchísimo daño. Vale, voy a tomar este ítem también. Vale. Por precaución. Y luego vamos a sellarle el SA, en este caso, al... al Kokun. Bueno, el Kokun tenemos luego al otro Freezer y tal, que más nos puede explicar, a lo mejor este. Que más nos puede molestar. Así que vamos a dejarse por ahí, vamos a ir así, vamos a ir al Trunks. Vamos a ir al Trunks, con esto bien, aguantamos bien, le bajamos el ataque a Vegetta. Tenemos el Dokkan a puntito también. A ver si hace una adicional. No. No me voy a tirar el SA, por favor. Vale, estoy viendo que me lo van a tirar en medio. El Ultra... 6.200, que barbaridad. Vale, tiramos esto por aquí. El Ultra. Y... ¿Fuera, Vegetta? No, lo sabía. Es que sabía que me iba a tirar el SA ahí, en vez de tirarlo primero. Es que lo sabía. Fijaros, con doble ítem de la Princesa y el tema de Unicarus. Es que he hecho bien en tomármelo. Ojito, porque tenemos el Goku... Que no está se... Efectivamente. Efectivamente. Eso lo sabía yo. Vamos a tomar este ítem, nos curamos un poco, activamos la pasiva para el tema de reducción de daño. Y luego, con estas, le vamos a pegar al... A este Vegetta. Vale, tenemos el Dokkan a puntito, a ver si lo podemos rellenar, la verdad. Vale, tenemos ahora mismo... O sea, triple ítem. O sea, bueno, triple ítem. Tenemos el Icarus, creo que nos han activado. El Androide. Y el Icarus de antes. Hacemos el Adicional por aquí. Espero no llegar a cargarme al Goku. Vale. El Adicional. Que no sé si está muerto el Vegetta o no. Ah, no, está muerto. Pues muchas gracias. Madre mía. El duro no está ni nada. Dejar vosotros por comentarios qué equipo habéis usado y todo eso. De momento este, bueno, el que estamos usando va bastante bien. Le pegamos ahora, creo que al... En este caso, así. Al Goku. Tenemos ahora tanque aguantando en rotación. Vale. Uy, qué buena. Digo, a ver si tira doble adicional, pero no. Vale. Hacemos el Ultra y le vamos a pegar a este, ¿vale? No nos vamos a tomar el ítem. No lo veo necesario ahora mismo, porque llevamos dos tanques y vamos a aguantar bien. Pero con esto ya deberíamos tenerlo pasado. Tenemos ahora mismo, creo que otro ítem. Creo que tenemos otro Icarus, si no me equivoco. Con eso podemos aguantar bien, ¿vale? Adicional por ahí. Y... Vamos a ir viendo, ¿vale? Vale. Uf, menos mal que me ha pegado aquí el SA. 18.000. ¿Vale? Ok, con este bajamos ataque. Ok. Y ahora el Ultra sobreataque de este. ¿Qué hace? Fíjate en el daño que hace, ¿eh? Fíjate en el daño que hace a unidades que son bastante interesantes en cuanto a pasiva. Toda la reducción que tienen, de daño, toda la defensa que tienen. Y todo. Y... Tres millones va a entrar. Y ya con esto terminamos. Vamos, deberíamos... Eh... Deberíamos terminar, ¿o? Digo yo. Vale. Eh... Vamos a pegarle al Goku. No, no hacemos el Dokkan. No me lo puedo. No me lo puedo creer que no podemos. No hacemos el Dokkan. Uf, 28.000. Cuidado, ¿eh? Eh... Estadte quieto. 190.000. Ok. Ya que pegamos por ahí, ahora vamos a pegar. A ver si no, por favor. Que no... Que no me maten porque sería muy gracioso. Vale, pegamos por aquí. El Ultra. No me he tomado porque pensaba que íbamos a hacer el Dokkan. Vale, 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 vale. Pegamos al Goku. Menos mal que... Menos mal que lo voy a sellar al final. Menos mal. Creo que en el medio no me pega, ¿no? Vale. Uf, menos mal, gente. Bueno, vamos a tratar como lo hubiera querido tratar en este caso Freezer, ¿no? Tirándole el... El... El ataque final. Cuidado. Vale. Pues con esto tenémonos ya. Si tenéis algún tipo de duda o tenéis pues algún que otro equipo que queréis llevar. Visto, ¿para qué le vamos a dar los botones si ya los tenemos muertos? No tiene nada de vida. Si queréis dejar algún que otro comentario, pues para algún que otro equipo lo podéis dejar. Espero que este video sea así. Dejame un like y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Y adiós, gente.